Estoy en Radio Omix a la mañana de 9 a 12, todos los días de lunes a viernes, 90.1 y estoy también en el Instagram como arroba Nicole Arts Oficial. Muy bien, y ahora nos cantas un karaoke. Sí, vamos a hacer karaoke de un tema bastante conocido, que me gusta mucho. A ver si está por ahí. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero, todavía. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, ven y marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, tufrí de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte. Y ahora asignaré olvidarte, porque me faltaste. Bravo Nicole, gracias por venir Nicole, te amamos, gracias, gracias. Adiós amor, gracias. Me dijo no mirarme en los ojos, y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadena rompió, es libre gitano y va. Hasta encontrar el prado más verde que hay, recoge la estrella sobre sí y se detendrá, quizás. Y se detendrá. ¡Eh, Jorge! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Cuánto le pones, Nicole? Bien. Está que está re flaco. Sí, viste. Bueno, cantanos. ¡Flaco! Si lo que tú quieres es maldad, que has tenido una que es bien mala, mala. Tanta cara es santa, pero sé que peca por estar. Diabla, diabla, diabla. Confiésate conmigo, hoy es noche de castigo. Si quieres te bendigo, no hay pecado sin testigo. Ocho rites en el sismo, mira que va a empezar el exorcismo. Decídelo tú mismo. Estos son mis demandamientos. Conmigo nada de amor, nada de casamiento. Quiero empujar bien violento. Ultra, ultra, ultra. Este es mi nuevo testamento. Todas las mujeres son libres en mi convento. Pegados como con pegamento. Ultra, ultra, ultra. Gracias. Muy bien. Tapalo, Igor, por favor. Que dicen el duele y las huellas en la arena. Tu ella en el mar se llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana. Y a gritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de inscripción. Y una voz en su voz se esconde. Y una voz en tu voz se esconde. Yo sé que tal vez. Tú nunca escuches mi canción. Yo sé que tal. Ojalá.